...ser que el TEN TANKER tiene problemas técnicos. No va a operar dentro de 48 horas y es una situación que por supuesto complica en el combate del... No, se habla de tres días. Ah, tres días, yo me quedé corta, yo me quedé con 48 horas, sí, 72 horas, ahí está la información. Es por jueves, viernes. Claro, al menos quizás el sábado puede retomar las operaciones, pero quien tiene más detalles es Dayan Salazar. Hola Dayan. Hola, Comiscila, ¿cómo está? Muy buenos días a todos allá en el estudio y a la gente también que se une a tu día ahí en sus casitas. Les comentamos que sí, efectivamente estamos acá en Carril Sur, en Talcahuano, donde está estacionado ahí el TEN TANKER para obviamente recibir las reparaciones porque ayer se confirmó por parte de las autoridades acá de la zona que habría sufrido de esto, una falla técnica que le impide continuar operando en los próximos días. Estaría presentando algún desperfecto en una válvula de uno de sus motores y estaría paralizado al menos 72 horas. Según lo que leímos, habría un repuesto que creo que se pediría al extranjero y podría llegar para poder obviamente ser reparado. Así que están acá las personas, ya llegaron a eso de las 8 de la mañana. Nosotros también llegamos muy tempranito. Y a eso de las 8 de la mañana llegaron los mecánicos para poder trabajar en esto. Y les tengo una noticia chiquillos, les tengo una noticia que no está confirmada, no está confirmada y quiero ser súper honesta en eso. Pero hablamos con uno de los mecánicos que llegó acá a reparar TEN TANKER y nos decía que recibirían ayuda de parte de personal y unas personas que tienen conocimiento respecto a esta materia de acá de la zona y pudiesen hoy día a la tarde quizás tener operativo el TEN TANKER. Es algo preliminar, nos ha confirmado. Tenemos esa noticia acá para tu día y hablamos, como reitero, con uno de los mecánicos que podrían tener ayuda de gente de la zona para poder armar un repuesto que sirva para tener operativo el TEN TANKER a eso de este día en la tarde chiquillo. Mira, qué importante sería eso. Ahora, Michelle, ¿qué fue lo que le pasó al TEN TANKER? Porque además cuando ayer Dayane nos mostraba el interior de esta aeronave, tiene sus propios repuestos, yo me imagino los propios mecánicos. Entonces uno dice, ¿cómo justo algo va a fallar? Bueno, es que en esta área se caracteriza porque las cosas fallan, porque básicamente además estamos hablando, no estamos hablando de una aeronave, de pasajero en funcionamiento normal, esta es una aeronave modificada. Ayer dábamos todas las explicaciones, ¿cierto? y características, por lo tanto, estamos hablando que son personas y máquinas sometidas. Pero no es llegar a levantar el teléfono y llamar, qué sé yo, no te invento, hablar, decir, oye, ustedes no tendrán este repuesto porque son modelos distintos, por lo demás. Sí, exactamente, pero además es un avión modificado, por lo tanto, habría que ver de a qué parte del sistema corresponde la válvula, si corresponde al tradicional de la aeronave o a lo que corresponde a la modificación. A la modificación para el combate de incendios. Quiero señalarles con esto que a veces creemos, lo conversábamos ayer también, ¿no? Que aquí la magia no existe. Son situaciones muy complejas estas emergencias. Hace dos días en Australia, y que tendrá relación esto con Chile, en Chile se rienda un helicóptero y un avión a una empresa canadiense, Coulson, el C-130 por parte de CONAF. Hace dos días atrás, básicamente, cayó un avión, que es un 737, de Coulson, que estaba combatiendo en Australia, en un parque nacional. Gracias, en realidad, fue muy milagroso, diríamos, prácticamente, que el avión quedó destruido y los pilotos, prácticamente, o sea, salieron por sus medios. Pero aquí voy con esto. ¿Cuál fue la medida de la empresa Coulson? Bajó toda su aeronave, no por un tema de normativa, porque aquí diferenciemos lo que es la normativa internacional. Muchas veces escuchamos que un avión X tiene una falla y se detienen todos los aviones hasta que se revisen toda esa manera. O sea, que todos podrían tener la misma falla. Aquí estamos en un ambiente que es totalmente diferente. ¿Qué es lo que ocurre? La empresa decide, y tengo la idea también de que no he podido confirmarlo, pero que aparentemente en los aviones de ala fija, en todo el mundo ellos detuvieron la operación por 24 horas, porque lo que hacen, básicamente, es trabajar con sus pilotos el tema emocional, de revisión, de darles descanso por el impacto. Pero este caso es distinto. Pero no nos olvidemos que son personas que están sometidas a un tema de estrés donde básicamente falla una pieza y, por lo tanto, tienen que hacer una revisión, insisto, porque no es un avión comercial. Pero para efectos prácticos, Michelle, el tanker, salvo que pase lo que nos dice Ayán, que sería glorioso, digamos, que alguien encontrara la solución para esa válvula acá en Chile, 72 horas, ¿qué impacto va a tener en el combate que estamos teniendo? ¿Es desconocido? Si tú me preguntas en ese sentido, me parece que no es un gran impacto. Es una herramienta más que ahora en menos en un incendio en un sistema. Para el 2019, 2017, no se arregló acá. ¿Te acuerdas que en el supertanker también le faltaba un repuesto? Y finalmente se arregló acá en Chile. Parece que era la conexión para poder abastecerlo de agua. Claro, un traspaso, básicamente. Pero el tanker, cuando operó, el primer día rompió una rueda. O sea, no nos olvidemos. Bueno, tenía la alta rueda. Claro. O sea, mira, si hubiese sido una rueda, teníamos la solución. ¿Qué se le echó a perder al tanker? El cosito, el cosito, que ajusta en el cosito. Claro. Entonces, estamos hablando, y por eso te digo que básicamente, aquí no es solamente, en estos casos, cambiar un repuesto. Hay todo un tema que tiene que ver con el nivel de preocupación. Lo veíamos con Felipe. Aquí hay un nivel de preocupación al nivel de detalle tan grande que básicamente creo que es importante empatizar con eso para exigirle al sistema lo que debemos exigirle, y no más. Mira, la Dayane ha estado conversando ahí, me imagino que a través de la reja. Hoy día no tenemos acceso para estar ahí en el avión, Dayane. Pero, ¿qué es lo que te han contado los pilotos, los ingenieros? Tus nuevos mejores amigos, digamos. Sí, mira, la verdad es que... Sí, mis nuevos mejores amigos. Siempre yo me hago amigo de las personas. Mira, la verdad, Priscila, es que a través de la reja justamente a eso de las 8 de la mañana llegaron los mecánicos. No había nadie en algún momento, pero empezaron a llegar. Y uno de ellos nos comentó que unas personas de acá, de la zona, ya no tengo como mayores detalles, pudiesen ayudarles en confeccionar la pieza en el fondo que necesitan para reparar el tentánker. Y esperan ellos que pudiesen poder tener el operativo durante el día de hoy. Tengo que entregarles más informaciones porque hay más cosas que están pasando acá. Durante la mañana también llegaron cerca de 150 brigadistas de México nuevos. Se suman allá los brigadistas que han llegado desde el extranjero. Recordemos que llegaron en 150, también 50 españoles. Ya hay 200 trabajando acá en la zona. Y se suman a este otro contingente que llega, ¿verdad?, para apoyar el tema de los incendios. Las autoridades, por otro lado, entregaron informaciones de que son cerca de 135.000 hectáreas ya afectadas acá en la zona, en la región del Biodío, con focos que afectan a Tomé, Florida, con Tulmo, Nacimiento, Yumbel, entre otras comunas, también en Arauco, Mulchen. Y bueno, vamos a estar nosotros súper atentos a todo lo que siga ocurriendo, brigadistas llegando, reparación del tentánker. A eso de las 9 y media deberíamos tener información de parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil para poder quizás ingresar a un punto acá junto con los otros medios de prensa y que nos entreguen información más confirmada y detallada, Priscila. Sí, eso va a ser más o menos como en media hora más, pero tú ves movimiento ahí en el tentánker, hay algún trabajo que se está realizando, porque probablemente no solamente sea problema de una pieza, sino que también a lo mejor el funcionamiento y se necesita hacer algún tipo de trabajo adicional. Sí, mira, el movimiento que hemos visto nosotros, como te digo, son los mecánicos que han llegado y que ya abrieron la aeronave y pudieron entrar, tuvimos que limpiaron la parte de adelante del tentánker y que empezaron a movilizarse para poder ver en el fondo, yo creo, qué es lo que se requiere, cómo poder también de alguna manera empezar a trabajar y dejarlo operativo independiente de la pieza para poder salir también en ayuda. Y también debería llegar pronto personal de CONAF, camiones aljibe y ya están aquí en el lugar, como pueden ver hacia mano derecha en pantalla, hay dos camiones con capacidad de 30.000 litros y bueno, el tema acá tiene que seguir funcionando, en cualquier minuto debería estar operativo cerca de la tarde, pero vamos a tener la información en detalle en un ratito más y ahí les voy a estar comentando, chiquillos. Muy bien, Dayan, muchísimas gracias.